Nos vamos a recibir a alguien que también viene de Madrid, que le gusta hacer música, que sale de lo más profundo de su corazón, de sus sentimientos, que nos ayuda a no tener pensamientos negativos, a tener una actitud ante la vida un poquito más generosa con nosotros mismos, no con los demás, sino con uno mismo. Y me encanta cuando me llama y me dice Ángela que voy para Lorca, que tenemos un concierto y aquí toda la casa se revoluciona, porque todos queremos saber cómo le va a nuestro amigo Paco Mango. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, muy contento, la verdad. He vuelto a Madrid, aunque ahora haya venido aquí, pero estoy de vuelta y estoy muy contento, me siento allí como en casa también. Oye, haces arte en la calle en Madrid, cuéntanos. Pues sí, este año me estoy dedicando al arte de la calle y voy cantando por las terrazas de Lavapié. ¡Ostras, qué chulo! Y sí, muy interesante, conozco a muchas personas y la verdad es que siempre acabo muy feliz porque... Te estás haciendo un hueco con muchísima gente y grandes artistas, porque los músicos de la calle es lo más grande que te puedes encontrar. Sí, claro, y también te encuentras muchas cosas raras en la calle. Hay de todo. Alguna vez, sí. Pero gente con mucho talento, ¿cuánto más? Sí, hay mucha gente muy buena y tengo también colegas cantautarias que están tocando ahí en la calle y se están ganando también un sueldo ahí de presta gallegero. Así que yo estoy más que contento y me siento apoyado también por... A mí me encanta porque tienes un fondo, un buen fondo, tienes cultura, querías dedicarte a algo, querías ser profesor, querías estar con los más pequeños, pero la música y determinados pensamientos se han llevado a querer hacer algo más, a transmitir, a despertar la mente hacia una actitud positiva, hacia que evitemos hacernos daño uno a uno mismo y eso es algo que deberíamos depararnos a pensar todos un poquito. Sí, luego a luego, bueno, yo hice magisterio, me gusta bastante, lo que pasa que ya no estaba yo en la onda para dedicarme a eso y empecé a estudiar Educación Emocional, el TFG de la carrera y la verdad es que eso fue lo que me abrió mucho a mí la mente en ese aspecto de aceptarse a uno mismo y luego, una vez que te aceptas tú, eres capaz de empatizar con otras personas, entonces veo muy importante eso y es el mensaje que quiero transmitir. Vivimos en un mundo un poquito extraño porque nosotros de chicos no teníamos ni redes sociales, ni teníamos que fingir que estamos en 50 sitios a la vez, ni cómo comemos, ni cómo vestimos, donde lo material está llegando a un punto donde tiene demasiado protagonismo en nuestras vidas y luego uno se siente muy solo en realidad y hay algo que nos acompaña y eso sí, nos ha acompañado a nosotros y nos va a acompañar siempre que es la música. Y tú sabes que tienes ese duende y que te cuesta muy poco escribir y que cuando escribes con un mensaje que transmite y que aporta ese buen rollo que transmites, yo os miro como afortunados, como qué guay lo que están haciendo y lo que hacen va a perdurar para siempre porque la música es algo que se queda ahí. Sí, la verdad, bueno, la música nunca desaparece, nunca va a desaparecer y una vez que tiene una canción, tampoco va a desaparecer nunca, ya está hecha para la eternidad. Y sí, es muy bonito, la verdad, pero yo hago lo mejor que puedo, tampoco me gusta hacer canciones y eso se nota luego en la actitud porque si me gusta hacerlas, las disfruto haciéndolas y las disfruto cantando. Entonces creo que eso es un plus que me ayuda un poco a seguir haciendo y a seguir luchando y todo ese tipo de cosas. Y cuando la gente escucha lo que estás diciendo, aparte de tu música, y van por la calle, ¿qué te dicen? ¿Cómo es la reacción? Pues normalmente buena porque solo le canto a gente que quiere que le cante. Entonces, claro, yo voy preguntando a las mesas y las mesas que quieren que le cante, que no están hablando a lo mejor una charla y también en la BAPI hay muchas reuniones de trabajo, así informales, y eso lo respeto, entonces no quiero molestar, yo simplemente a la gente que quiere que le cante le canto. Y muy buena en realidad la reacción. O sea, por eso me gusta hacerlo porque llevo, aparte de algo económico, me llevo la gratificación de la gente que le gusta y me aplaude o me invita a una cerveza. Qué bien, qué bien. Y alguno ya se sabe alguno de tus temas, te siguen luego en redes sociales. Sí, me van siguiendo gente, me van preguntando en las redes sociales y todo eso, en ese aspecto me siento bastante contento. Qué bien, qué bien. Oye, ya sabes que hay grandes músicos que no pueden evitar hacer eso, como por ejemplo Ara Malikian necesita la calle. Él viene a Madrid y viene a actuar a un teatro, pero un ratito se sale y toca para todo el que pasa. Y eso es mágico porque cuando te das cuenta de quién estás viendo y que lo estás viendo en la calle, porque la música no es solo por dinero, ¿verdad? Claro, tiene que haber un plus más. O sea, yo por ejemplo, hay gente que me dice en las mesas que no me puede pagar y que es mejor que no le cante y a veces le regalo una canción porque no quiero que sea ese el motivo. Ya habrá otros días, normalmente hay gente que repite en los bares, esa terraza es muy común, en donde voy yo es muy común que la gente vaya a tomarse cerveza y muchas veces me repito con gente y me dice, Paco, canto una canción. Y eso llena mucho más porque luego te das cuenta de que la gente quiere darte su tiempo para que tú le cantes una canción, que es algo esporádico, algo que dura unos minutos y luego me voy otra vez y ya se genera un buen recuerdo, aunque sea pequeño. Y has despertado una emoción, un recuerdo, un sentimiento en esas personas que te están escuchando. Es súper bonito lo que él está viviendo en estos momentos y de cara al futuro es eso, tener un poquito más de bolos y poder dedicarse a la música. ¿Qué te ha traído a Lorca ahora, este mes de octubre? Pues estoy terminando ya el disco, que es lo que llevo trabajando unos cuantos meses con un montón de amigos, un equipo que nos hemos montado, sí, muy informal y un artistazo, la verdad. Y estoy muy contento y enseguida vamos a empezar una campaña para poder financiar el disco. Muy bien. O sea, terminando ya lo que es la música, lo que son los temas, todo eso está ya prácticamente cerrado. Y ahora falta la financiación para que puedas hacer el sueño realidad. Sí, empecé ya el año pasado y tengo ya la mitad financiada de tocar en la calle, pero el proyecto yo al principio iba a ser como muy minimalista, solo guitarra y voz y poco más, pero se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más gente se unía y entonces eso era como... o sea, se hizo muy grande muy pronto y necesito una última ayuda para poder lanzarlo y que tenga vida ya. Bueno, pues si alguien que nos está viendo quiere colaborar y si no, oye, por ejemplo, la idea que tuvo un grupo fantástico de Lorca que vendían los discos antes de que saliese para poder financiarlo. Eso es lo mismo que voy a hacer yo, la gente me aporta su financiación y con esa financiación yo ya le reservo un disco, camiseta o lo que ellos, en función de sus gustos, si les gusta mucho, y pueden que aporten mucho o aporten menos, pero la cuestión es un poco la ayuda esa. Muy bien, y cuéntanos qué aire tiene ese nuevo trabajo. Pues tiene un aire esperanzador, también de lucha, de disfrute y también de aceptar los malos tragos, que es muy importante. Que no los preparan para ello. Claro, pero con una actitud, o sea, con buena actitud, que hay momentos malos pero se sabe que eso se va a pasar, o sea, si decides hundirte en tu miseria, al final te acabas hundiendo, de verdad. Entonces lo mejor es luchar por estar bien, o sea, yo creo que la vida es actitud y el disco es conceptual y quiero remarcar que todo es actitud. Pues yo lo quiero, lo sabes, ¿no? Yo voy a colaborar contigo para que luego también me lo mandes. Quiero saber si te podemos escuchar en breve, en algún sitio. Bueno, pues el jueves, este jueves de esta semana, toco en... Pasado mañana. ¿Eh? Pasado mañana. Pasado mañana. Toco en Cacete Cultural, que ha organizado un evento ahí en el M13, en la de la universidad, y va a haber un micro abierto, va a venir un compañero cantautor que es de Huercal, y me encanto yo. Qué bien, qué bien. Pues todo el mundo en la agenda, anotarlo, que podemos ver actuar a Paco Mango con alguno de esos temas nuevos o aún no. Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Pues hablando de todo, de que la vida da un poco actitud, voy a cantar una canción que se llama ¿Y qué es? Y sonríe a la tempestad. Vale. Pues, ¿canto ya? Sí, adelante. Yo y mi esperanza cohibida Volamos muy alto para no caer Y es que de nada vale ya echarse a llorar Los problemas no se van Por muchas lágrimas que caigan No se van a solucionar Y qué es si sonrío a la tempestad Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Y es que cada uno elige si está bien o está mal Totalmente de acuerdo con el temporal El cielo se despeja, el sol ya saldrá Y es que hay que saber Que tras el invierno va la primavera después Y qué Si sonrío a la tempestad Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Y es que cada uno elige si está bien o está mal Y luchar contra el abismo y la oscuridad Y disfrutar del tiempo mientras pasa Me encanta Me encanta porque es verdad Quién decide lo que tenemos que hacer Y por qué no cambiar eso Que no por llorar más se van antes las penas, el dolor y ese tipo de cosas Claro, o sea, es que la pena genera más pena Y es adictiva en realidad O sea, cuando tú decides estar triste Al final es como una droga que no puede quitarte de la cabeza Es muy difícil quitárselo Y lo negativo atrae lo negativo Claro, evidentemente Si tú tienes una actitud negativa Te vas a perder un montón de cosas O sea, una actitud positiva te hace estar más atento Te hace estar más feliz Interactuar mejor con la gente Entonces es una manera muy buena de socializarse Y puedes captar mucho mejor las cosas Pues yo te digo que este tema es precioso Como todos los que interpretan Me gustan los que nos hacen sonreír Los que nos dan marcha Pero también estos que nos hacen reflexionar Me parece que te limpian un poquito por dentro Sí, la verdad es que esta canción ha sido depuradora para mí Y me han limpiado mucho Y lo agradezco, me han ayudado a crecer Y de hecho, por eso estoy tomando este camino Gracias a esas canciones que he elegido Porque son las que más me han ayudado a darle forma A lo que yo quiero hacer en mi vida Pues sí, la verdad es que sí Pues muy bien Vamos a recordar que estás el jueves pasado mañana ¿Dónde? ¿Y a qué hora? En Cazayerte Cultural Empezará a las 7 el evento Pero yo tocaré a las 10 Y mi compañero a las 9 Muy bien Y... Y está todo el mundo invitado Está todo el mundo invitado, claro, evidentemente Porque nos quedamos con ganas de más, ¿a que sí? Pues sí, la verdad, yo tengo ganas de cantar también Claro que sí Bueno, pues quédate con nosotros en el programa Nos encanta tenerte en Comarcal Televisión Avísanos siempre que estés por aquí Por favor, te lo pido Que nos gusta escucharte Y nosotros nos vamos un poquito A la Feria del Caballo Que hemos tenido este fin de semana Que ya es una de las más importantes de este país Y después nos vamos a la publicidad Y hablamos con otra artista Que presenta su trabajo también en el teatro Ah, pues muy bien Venga, nos vamos a Fericap 2019 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!